Hoy os traigo un vídeo que es un poco diferente pero muy corto para informaros de ciertas novedades sobre el canal. No sobre el contenido sino sobre el funcionamiento. Si seguís el canal sabéis que he estado mirando Patreon, que he planteado la opción de poder hacer un Twitch, miré el tema del merchandise y de hecho puse algunas imágenes. Y ahora resulta que YouTube facilita la opción de hacer comunidad. Creo que antes no estaba en España, que ha sido recientemente incorporado. Y bueno, pues lo voy a probar porque muchos me estabais pidiendo algo así. Como todavía no sé muy bien cómo funciona, solo me he atrevido a poner tres niveles de usuario. Muy simples, muy económicos y me gustaría que vosotros fueseis los que me dijeseis qué queréis ver ahí, qué tipo de contenidos gustaría que os ofreciese, qué tipo de recompensas preferiríais y todo ese tipo de cosas. Porque esto es básicamente una manera de ofrecer un contenido más especial a esos que de verdad lo queréis. Así que es para vosotros. Nada, como decía, un vídeo muy breve. Os dejo el enlace para uniros en la descripción. Y de todas formas imagino que al lado del usuario donde antes salía a suscribir también se añada el botón de unirse. Eso es para unirse a esta comunidad y para estar todos más juntitos y que la familia de Funstorical crezca y crezca y crezca. Y bueno, pues eso es todo. ¡Nos vemos!